Hola por acá Ali, voy a mostrarles cómo yo preparo esta ensalada de zanahoria, tallota y huevos. Los cuales voy a poner a hervir, por lo tanto pongo agua a hervir y lavo los tres ingredientes. Corto la punta de la zanahoria y le retiro la cáscara. Para luego cortarlas, pues de este modo va a ser más fácil la cocción. También le retiro la cáscara a la tallota. Estoy utilizando un pelador de papa, pues me es más cómodo. Seguidamente procedo a cortar la tallota en pedazos. Ya cortados, ahora procedo a colocarlos en el agua que está ya hirviendo. Para seguidamente colocarle sal a gusto. Seguidamente tapo la olla, ya ha pasado un tiempo hirviendo. Procedo a agregar los huevos. Dejo hervir hasta que todo esté ya cocido. Para seguidamente retirarlos del agua. Voy colocando en un recipiente donde voy a dejar que se enfríen. Ya frío los ingredientes, los voy a cortar en pedazos. Acá se pueden cortar en el tamaño deseado. Según los voy cortando, los voy colocando en este plato en una forma que no me queden muy empaquetados. Pues así los voy después a condimentar más fácil. Acá ya voy a pelar los huevos retirándole la cáscara. Esto me queda muy fácil, pues ya están fríos. Ya retirada la cáscara, ahora lo voy a hacer en ruedas. También ustedes lo pueden cortar de la forma que desee. Hay quienes los cortan alargados. Pero aquí yo todo lo estoy prendiendo en ruedas y voy decorando el plato. Por acá tengo una cebolla roja ya previamente lavada. Esta la voy a cortar en julianas. Pero le voy a retirar primero la cáscara. Ya retirada la cáscara, procedo a cortarlas en julianas y ponerla en un recipiente. Seguidamente voy a desmenuzar bien la cebolla. Por acá tengo sal, vinagre y aceite de oliva. En los cuales voy a comenzar a agregar a la cebolla para preparar este aderezo. Este aderezo que estoy preparando es natural y los ingredientes que estoy utilizando nos brindan muchos beneficios a la salud. Por acá coloco los ingredientes a gusto. Ya colocados, pues muevo para que se integren los ingredientes. Aquí tengo ya listo el aderezo de cebolla, el cual voy a colocar por encima de la preparación. Lo colocaré poniendo por todas partes y también le voy agregando la parte líquida. Pues todo va a ir adquiriendo este delicioso sabor que le va dando este aderezo. Ya está lista para servir la ensalada de zanahoria, tallota y huevos con aderezo de cebolla.